Fuego Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más hardcore que mis ojos han visto Pa mí esto era un challenge como los de Tito Todo un problema y llamo a los conflictos Y dice Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene las salsas como Ruben Blade Siempre un G, nunca fake Estás botando humo como un Bape Blasco Síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó Movimiento sexy, nunca robó un cop Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el Trevor y anda con su clan Vengan, ven Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le vio el gistro Lo más alto es que mis ojos han visto Pa' mí tú eres un challenge como los de Tito Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo ¿Hasta abajo qué? 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 ¿Qué es qué? Perreando, perreando, perreando Perreando, nadie tumba la pared, perreando, 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 fuego D-Y, Jimmy Kimmel, D-Y, jefe